Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que les hace la vida Cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Que en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te cagas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en lucha tú Y descubres lo común No hay un héroe como tú Oh, 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 oh Con un sueño solo sabrás cómo vencer Y cómo libera el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Cada página del amor nos convierte en lucha tú Y descubres lo común, no hay un héroe como tú No hay un héroe como tú ¡Gracias!